El secretario de gobierno Luis Galvis nos contó que las medidas que piensan tomar para frenar la ola de contagio en Valledupar sobre el COVID-19 podrían ser más estrictas, incluso si aún sin confirmarse nos dijo que podría tratarse de un confinamiento total. En estos momentos el señor alcalde está liderando importantes reuniones con el sector salud, con las IPS, con los secretarios de salud municipal, departamental, en fin, con este sector con el objeto de tener esa radiografía puntualizada del estado de gravedad de ocupación de camas UCI, pero algo mucho más general en términos de contagios y afectación por la pandemia, para tomar medidas, claro, de mayor drasticidad que permitan un aporte a la contención en ese crecimiento peligroso del contagio del COVID-19 en Valledupar. Seguramente se van a proponer al Ministerio del Interior, como corresponde normativamente, propuestas de cierres de mayor dureza que, insisto, eviten la movilidad de las personas y que con base en esto se genere la contención que nosotros requerimos. Hoy nos encontramos en un porcentaje prácticamente total de ocupación de camas UCI, lo que lo hace absolutamente peligroso en términos en que si bien tenemos una letalidad baja, esta ocupación podría subir esta letalidad y es el punto que el alcalde ha manifestado. Primero, hoy, concentrados en términos de contener una afectación de salud para que con salud todos recuperemos a nuestra ciudad. Se están explorando incluso medidas de mayor drasticidad que un pico y cédula de tres dígitos, pero debemos hacerlo de manera responsable y consecuente con lo dispuesto por el Gobierno Nacional al respecto. El día de hoy habrá un pronunciamiento del señor alcalde y la expedición de una norma que salvaguarde esta semana. Es importante que la ciudadanía conozca que el alcalde ha dispuesto de medidas relativamente cortas para que con base en el seguimiento pueda tener también ese campo de acción normativo de que si la pandemia se afecta más, poder rápidamente tomar acciones más drásticas o si la pandemia comienza a generar un afloje en el contagio en Valledupar, también irnos conectando responsablemente con recuperación de la nueva normalidad. En virtud de ello, de manera definitiva para esta semana también habrán normas restrictivas en el municipio de Valledupar y lo más seguro es que serán normas de mayor dureza. El día de hoy, en horas de la tarde, hemos sido convocados por el señor comandante del Departamento de Policía Cesar. Sostendremos una mesa preventiva de seguridad con el secretario de Gobierno Departamental con el objeto de identificar las acciones que se deban de precar sobre este tema, pero es importante manifestar que el municipio de Valledupar, el señor alcalde, también se une a ese llamado que se realiza en todos los municipios y todas las ciudades del país en términos de invitar a estas personas que lideran esta marcha, que en estos momentos está por encima del derecho a la protesta, el derecho a la salud, el derecho a la vida. Por consiguiente, es un llamado a manifestarles que desde las instituciones todo el respeto por ese derecho a la protesta, pero que también hagamos un paralelo entre las circunstancias que se está viviendo actualmente en el país. Lo decía el coronel de la policía hace un rato. Hemos explorado las cifras más tristes de muertes de colombianos nunca antes vistas durante toda la pandemia. Por consiguiente, corresponde el aporte de absolutamente todos los ciudadanos y de todos los sectores. En este caso, una marcha podría constituirse en un alto riesgo de un foco de contagio que no nos permita salir de un pico, sino que con toda dureza, inclusive lo arrecia con mayor contundencia.